con Adenirán, Adenirán aquí los matan por no hacer goles. ¡Oh, qué golazo! ¡Me estoy diciendo que aquí los matan por no hacer goles! ¡No, no, no! ¡Qué delicatessen! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de Samuel! Adenirán, el de la semana, ni le busquen. Tres dedos fue, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien fácil, así, la verdad. Tres de dulce es, emperador, para ti. Se vio bien fácil, así como la resolvió. La potencia que le da, ¿no? No, y la colocación, yo, ¿no? O sea. ¡Wow! ¡Qué golazo! La reacción de la gente, cómo se queda sorprendido. Aquí se va a ver bien, señor Trejo. Sí, no, qué golazo. ¡Wow, qué golazo! O sea, yo iba a decir que Cascarte otra vez comete el error de pararse. Ahí va para atrás, va para atrás, va caminando hacia atrás. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. Eres acuante lo tengo yo. Y Gracias.